Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, acá estamos para grabar una canción, para interpretar algo, en este caso una composición propia. Y agradecido infinitamente a la Secretaría de Cultura con esta iniciativa de hacer algo, con los que hacemos algo de música en la cultura en general. Así que disfrutándolo por este medio, porque por hoy no tenemos otra forma. Así que bueno, vamos a ver qué sale. Esperemos que salga todo bien. Cuando fue que te cambió la distancia, que va desde los pies a la cabeza, Cómo me pesa cada palabra, que suena rara, sin que lo sepas, si ayer apenas las balbuceabas. Cómo pasó que no me di cuenta, cómo me duele cada mañana, Que despertas para ir a la escuela, sin que me ocupe de tus tostadas, Que ayer cambiaste por mamaderas. Cómo sabes que se llega tarde, que necesitas la campera, Que lastimó tus cuerdas vocales, que tu voz suena como de treinta. Cómo sabes cuando una mirada se cruza, otra que la sostenga, Y te recorre un escalofrío, y la sonrisa se vuelve mueja, Si ayer llorabas con la papilla, y hoy no te alcanza una milanesa. ¿Quién me diría que sin rebotes, cuando la bajas con la derecha, Se te hace grande el arco del patio, y quedo pagando con tu gambeta, Si ayer gateabas buscando el paso, y hoy no te agarro ni en bicicleta. No me dejaron los calendarios, ni los relojes que los detengan, No hicieron caso ni a mi cansancio, ni a nuestro tiempo de horas buenas, Ni vacaciones, ni feriados, ni nada que yo les propusiera. Poco te pido a cambio de todo, solo te digo para que adviertas, Si alguna noche se te hace larga, y alguna lágrima te desvela, Es que estás un poquito más grande, tal vez bastante más de la cuenta, Y pasará como todo pasa, y quedará como todo queda. Busca aferrarte a tus pasiones, hará que todo valga la pena. Busca aferrarte a tus pasiones, hará que todo valga la pena. Busca aferrarte a tus pasiones, hará que todo valga la pena. Gracias.